el tema de las otras formas empresariales que se han creado justamente para no pagar impuestos el tema de la fiscalidad con el tema de los paraísos fiscales que termina todos grandes bolsas de capitales en otros países escondidos en clave de bóveda escondidos ahí donde los estados no tienen acceso a esa información y luego como